Una de las grandes ventajas del nuevo SmartBit 8 Plus es la de ofrecer la posibilidad de administrar y manejar los informes de cocción, así como toda la información para la buena trazabilidad de una elaboración. Podrás ver y guardar desde tu dispositivo todos los ciclos que se hayan puesto en marcha durante la jornada. Para ello, active el Bluetooth y abre la aplicación SmartBit. Escoge tu máquina y conéctate. Presiona la imagen de valores situada en la banda inferior y escoge la cocción deseada en la lista de históricos. Podrás ver el resumen de la cocción de manera sencilla y muy visual. Envíalo por mail y controla de manera ordenada y simple todos los informes de tu SmartBit. SmartBit. SmartBit.